En el marco del Consejo de Ministros, el Sindicato Policial dialogó con el Ministro Bonomi. Nuestro sindicato le planteó tres cosas muy importantes, que son para la familia policial, que es el tema vivienda, que se llegó a muy buenos logros porque el señor Ministro nos da todo el apoyo para comenzar a trabajar en conjunto, junto con el Ministerio de Vivienda, que también fuimos recibidos por la Ministra de Vivienda. Bueno, en cuestión de ahora es empezar a trabajar, tratar de formar las cooperativas y ver las diferentes vías que hay para que el policía pueda llegar a su vivienda. Se trató el tema de la ley de nocturnidad, ya que la pregunta nuestra, de todas las familias policiales, si realmente se nos considera trabajadores ante el Ministerio del Interior. Por la sencilla razón de que cuando se proyecta la ley de nocturnidad, se habla que es para todos los funcionarios públicos que trabajen de 22 a 06. El señor Ministro nos mostró con sorpresa porque en realidad cuando se promulga la ley y nosotros le preguntamos ahora porque sí, es para todos los funcionarios que trabajen de 22 a 06. Pero en un apartado, en letra muy chiquitita, dice que se excluye a los funcionarios policiales. Entonces nuestra pregunta es si realmente somos trabajadores, ¿por qué no estamos incluidos en la ley de nocturnidad? Bueno, se va a comenzar a trabajar a partir de ahora también en ese tema para ver si nos pueden incluir en la ley. Y después se charló sobre ley de presupuesto, los futuros aumentos, la supresión de grados que van a haber, que van a haber aumentos indirectos a través de eso y se suprimen algunos grados. Y después van a venir partidas para la función prevento-represora, que también van a ser muy buenas partidas y después los aumentos que vienen por IPC.